y bro nada que son mierda que son 2.30 no mas bro me habia bugueo yo tambien, ahora por tirarnos todos estamos todos bugueados aqui felicidades chicos gente aqui donde? aqui mira aqui abajo alguien me saca porfa bugueisimo es que paco tirais tu debes decirme ah no rompan esta crema del fridge por favor rompan esta crema del fridge la que se llama mana tu no lo te deis al tío eh a ver que coño tenia no tenia nada que tenia la magia no otro no pero di con el tío el tío que el tío yo no le di yo no le di a uno que yo estoy trabado aqui que yo estoy trabado aqui el caos el caos que pica el caos que pica el caos que pica yo no lo toco ahora nadie dio a uno por favor alguien que rompa la cara de los fritos de los manas por favor que quiero tu pero rompe el suelo coño exacto rompe el suelo que hace rompe el suelo lo vas a terminar mañana si empiezas asi love you boo mira no querian grato bueno ya tenemos un mano ya pues buenisima hay una hembra dos peteritas tenemos hembras que sacaremos mas de otro deja de pegarle uno coño yo lo que un tope mal de la magia un tope mal de la magia un tope mal de la magia un 27 mil de vida tiene un tope mal de la magia un tope mal de la magia un tope mal de la magia ¡Bájame! Estoy lleno, mamá ¡Bájame! ¡Tú, que deje de partíbao! Es que el otro día pone a lootear Venga, mana hembra Buena, mi hijo, ¿qué quieres que te dé? ¿Un beso en la boca? Ahí tiene el pillo ¡Qué guapo! ¡No, no! ¡Pillo el mana hembra! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pillo una copeta y me voy a matar a los topes de arriba! ¡Hola, nene! ¡Deme un elemento! ¡Tengo una espada dentro! ¡Rompe, rompe! ¡Vamos, rompe, rompe! ¡Vamos, rompe, rompe! ¡Vamos, rompe! ¡Vamos, rompe! ¡Cogí otra vida más de un cuerpo! ¡Vamos, rompe, rompe! ¡Vamos, 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 rompe! ¿Cómo pillan el Zata? L1 y todo el ganso No, mira, así no se puede raidear, en serio En serio, que así no se puede raidear Me meto media hora para raidear esta base ¿Qué pasa? para que todo el mundo le dea el L1 ¡Eh! ¡Chavales! ¡Chavales! ¡Mirá esta cajita! ¡Mirá esta cajita! ¡347 en los de metal! No es nada, no! ¡Voy! 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 ¡Lol! ¡Yo! BP de montura de guía de 100 Ya tenemos para atrás ya montura ¡Voy! 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 Si quiere le quiere suelto! Increíble, mi Dios Una vez más Allí de evolved una f**** base solo ¡P�� esperado! ¡Papá, me voy! ¡Poyed designs! Yahoo... щIT UNA AHORA Ojira Tú me habrás ayudado a mí con tres cositas, ¿eh? R-Kit Con la clip más especial, que es todo hoy Bueno, eso sí es verdad R-Kit R-Kit, tampoco tengas arriba ahora Que el puto Raidea a la mitad entera lo hice yo solo R-Kit Y el que menos está viendo soy yo Porque ni el puto VP de esos pudo ver ¿Quieres que te lo tire? No, no, tranquilo, no pasa nada Tío, anda a quitarse Hermano, no quítate de encima de esto que le quito yo toda la vida Quítate de encima Velo, petera, weaver, más velo Cójalo, cójalo todo, dale a uno Dale, dale a uno Vájale 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 pero tú eres un tú donde está la bolsita que te ayude aquí ven ven aquí mira aquí arriba mira alguien que vaya a buscar a este tipo lo voy a buscar yo porque yo se que si es por ustedes nadie busca a nadie yo voy a parar de lutear por ir a buscarte para que tu veas lo bueno que se yo a dónde estás pero cabrón pero no parta yo fui yo no voy a ir por ti es justo claro yo he ido tres veces por ti qué qué ya viste ya eso el compás ya vale al cimiento otra balba así si yo tengo ese cuadro ¿Cuántos? Demasiados ¿Ah? Demasiados ¡Oh Lord! Mira, que acabo de coger 17 mil Berry Bush ese Dame, dame este 4 Te está bien haciéndole 1 plata Ahí, él llega para Dedicarte el de flick, me cago en mi puta madre Me dio a repetar mi pana Dice este que me he llevado petando para coger fling Increíble Gracias Te vas a quitar ya del medio, coño Ya te la quiero petar Me estoy partiendo la cara No, otro tonto que le pones en medio Pica, no te pongas en medio, picha Que me estoy partiendo la pierna Dale ardimiento Ay, la que no le hacemos daño Sí, no le estamos haciendo daño, no sé por qué No dé el humo No dé el humo Pica, voy a romper el estoraje de estructura Ok, ya tengo el primer slow cap Ya lo pongo en el catcher Ya lo dejé el primer slow cap de loot y animales en el catcher Ya lo dejé el primer slow cap de loot y animales en el catcher 107 torreta 107 torreta 107 torreta 107 torreta 107 torreta 107 torreta Tengo ahí elementos que casi me cae Coge, coge, hay que atraves Tengo ahí Ya lo comparte ahí Fija, como ahí fuera, pongo Pueblo Tome ¿Quién quiere torreta con biblioteca? ¿Quién quiere batería? Necesitamos 1 mano macho, eh No, esta es Craio Free, vacía. ¿Cómo lo hacen en este trabajo? Ay, María, mira, este casi me mata, bro. Tengo los huesos rotos. Toma, toma, toma. Yo no te puedo dar, no me lo tengo. Tengo médicamente, tengo médicamente. Mira, pero que no me para de vibrar la puta pantalla, amigo. Que estamos haciendo una perra reventada que no quieras ver. Vacía. ¿Estás aquí para esto? No, vacía, vacía. Tío, pero que yo no hago daño con el riflete de pica, que te ha reventado tú solo. Sí, porque yo estaba disparando y ustedes se me pusieron adelante. Ah, bueno, eso es muy malo. ¿Qué? Tío, toma, uno me pone delante. Dale, otro se le cae. Tío, quítate del medio, coño. Mira, no, ve que no me vamos a inventar. Tío, quítate del medio, todo. Mira, esto fue ya super profe, mira, ¿verdad? Oye, caballero. Caballero. Lo dijo la galletica. Lo dijo. Después de la tormenta, ¿qué viene? A luchar. La puta karma, cojones. Oh, tío, arriba. Mira, arriba. Nada, puta mierda. Un montón de armas, ¿eh? No, I cannot. But I cannot. No, es cinco misiles. But I cannot go, you fucking ball. Baby? Baby, yo, no, 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 no. But I cannot go, you fucking ball. Mala. But I cannot go, you fucking ball. O.G. Yo. Oh. What up, bro? Nigga, I don't know where to go. Hey, I can't play rainbow right now, man. I'm kind of busy. I'm playing another game, though. Oh, no. Eh, te he quitado aquí. Toda la crone vera. Eh, qué paviso, eh. Oh, tía, atormando. Oh, tía, atormando. Tengo ahora. Ok. Tenemos que poder ejecutar las replicadoras que no se nos piden que este toque. Ya, ya lo cogí ya, man. Los buenos, menos. Véselo. Y yo cogí, yo cogí ya los animales y los buenos bebés que había ahí. Sí, cuando te había tomado, ¿no, pica? Sí, había demonturas de guía de 100 y una otra cosita más. ¿Qué dices? Dame una musculita, ¿no? Pero BP te estoy diciendo. No, 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 no. Era en las hembras. Las hembras que tenían eran muy, muy bonitas. Yo no sé por qué mataron a todas las hembras, la verdad. A ver, en fin, que se pongan a clonarse las hembras a niveles 22, man. Pero la clonar... ¿Sabes por lo rico que se vende eso? Una hembracito coloría. Mira, pero la mayoría de las putas que era oficial estaba así. Au. Au, usted dice. Yo, que yo tengo manas y billos. O, pera, que lo tiras. O, sí. Like, I'm going like a million de la... Bro, can you fucking tell me about that? Eh, ¿quién tiró? Yo, naranja. A ver, ¿qué es? Es hembra. Es hembra. Yo tengo un macho. Sí, sí. No, 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 Richard, no. No, no, Richard. Sería otra hembra. Richard. Hey, flipa tu polvo. No. A mí lo que me interesa son los tapejara. Cogemos tapejara macho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y cría. Tenemos una cría yo encima para criarla. 3.300. Guau. Buenísimo. Espera, pues. Tío, la voz también está mancante vacía. Por que hace L1, por que hace L1? Ejército en mi... Pero para que hace L1, tío? Está bien, mío. ¿Cómo? Ok, mío. Eh, bro, coge todas las baterías cargadas. Bro, coge todas las baterías cargadas. Ah, pero están sin cargar. Bueno, algunas. No, no, no. Dale para abajo, güey. Sin cargar. Yo no puedo tanta. A ver, sí, pero... ¿Qué es que diga? ¿Qué es lo que has tirado? ¿Qué es lo que has tirado, loco? ¿Aca a dónde? Escúchame, hay que coger las balas afuera. Dos caldas heavy, miren las tres. Y yo me cargo los manos de estos mongolos, que ya no tenemos pareja. Sí, sí, mátalos, mátalos ya. Estoy cogiendo la bala del mercado. Ahora vamos a tumbar la base con fruta y comemos todo mejor. Ya, mío. Tienen que agradecerme, porque yo tengo una paciencia increíble, en serio. Bueno, tranquilo, ignórenme. Después que me pasen aquí siete horas, nadie aquí me va a agradecer. Te digo, gracias. No pasa nada, güey. Tranquilo. En mi puta, yo voy a ser un rey de yo con ustedes. Y yo, te he dicho gracias, hilipolles. Te digo, te digo yo gracias, pero no ahora es todo mí, ¿no? A mí la cosa. De nada. Mira, el que se me va a poner adelante, cuando estoy esperando con un rifle take, va a botar. Va a botar, ¿eh? Aquí sí hay, aquí sí hay. ¡Oh, oh, oh, oh! Aquí sí hay, aquí sí hay. Tú, 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 no pilléis, no pilléis que quiero ver. Sí, mierda, mis cojones. Anda, toma por culo. Mis cojones. Mira, pareja de mano con 7k de vida. Ay, Terry, aquí. ¿Eh? ¿Eso es un unicornio? No, es un caballo. Tienen el forzer, nivel 47, nivel 2. Me cago un muerto que lo ha visto. Yo le pego a uno que ya aquí hay y no, mierda. No, aquí sí, aquí hay un mono. Black, le... Y yo, y yo, y yo, y yo. LOL. ¿Qué es? ¿Qué es Black? ¿Qué es Black? Poderle, eh. Poderle, eh. Que pone Black, 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 Black... Los guantes y la... ¿Y quién tira un puto grabón dos míos? ¡Qué es Black, mira! Después de 8 horas, mira. Y se llaman... DVD Unride Boy. ¡Oh, gay! eso es un raid de voleibol igual oh, aquí hay cosita manas, otro manas una manti ah, hembra, hembra es hembra a ver la vida de los racers 8-3 8-3 8-3 lo que tiene uuuh, aquí hay cositas rino ah, es que mira es más cosa weaver nada ahora la pavor cuísteme, nadie ha cogido la pavor si, si coge coge, aquí te lo tiro al lado el dragón este adiós, ya no tenemos que plantear flag mira que la flag debe era mierda a ver tipo coge, este es el mejor mana que cogí tiene 6.7 de vida casi 7 cae yo no se si el máximo es mierda uuuh, mierda mis cojones nooo, este no era el bp que tenían ellos, este no es de ellos este no es de ellos metanlo aquí en este dragón yo casi tengo otro slot cap que hago por 3 slot cap es de kfk weapons ah, mira las putas weapons, ustedes no cogen las raid guns estas o que? no las raid guns? eso se coge eh? huevos de velo esta mierda huevos de velo esta mierda si no si no si no si no, ustedes son vagos mano en serio yo tuve que mover el puto dragón porque si es por ustedes todos abren el puto dragón no porque coño estan todos ahi super que locos por lootear coño panda og? ah, este tenia habia otro mas que se llamaba panda en serio si yo se yo lo tengo dale por peta salio preso dos años cogi para la calle cogi mas poder jajaja ahhh que me partio la cara como? 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 si la heavy esta heavy no te creo no no te creo que curioso Ok chicos que nos forramos, vale chicos, vale chicos, vale, vale chicos, vale, vale chicos, vale, bueno, bien, vale, vale, vale. ¿Cuántos coos tenemos gäller? Es que no entiendo. Si no es por el даuji, sí no es por el komtien. No es por el ouji. ¿Quien fue? Dilo, tú eres especial especialista. Si no por mi, hubiéramos en realidad. al avance mera 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 tu mera anda eso está bien y se paga el mono no como 15 grados científicos que me llevamos a tener siempre con él No sé qué mierda, por qué, tío. Ey, va. Me está partiendo el cava. No, yo estoy rompiendo. Mira, aquí en un cojón sacó un mono que se llama Moquicio. Jero. Mana, 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 mana. Soy yo. ¿Alguien se quiere llevar los 75 slats de estos de bolas? Yo me lo... Bueno, yo lo cojo. Yo no te voy a recoger. ¿Cómo? ¿Alguien miró que había arriba? Nada, no tenía nada. Quería peteras y tape. Ah, va. Le robé un kit entero de OGIN. Crafteada por OGIN. De algo que me ha quedado. Rifle. ¿Crafteada por quién, por quién? Por ti, por ti. ¿Cómo va? ¿Crafteada por quién? Por ti. ¿Cómo que has podido mí tú? Ah, verdad. Yo me mataron una vez, sí, yo me acuerdo. ¿Qué pasó? Todo completito, eh. Mira para arriba. Mira para arriba. Baja. ¿Cómo que me da tape? Baja. ¡Baja! Está guay. 320. ¡Bájate, coño! Bájate, que me vuelvo loco. Bájate, que me vuelvo loco. ¿Qué pasó? Que me estoy volviendo loco. Que me estoy volviendo loco. Ay, mamacita. Mira este tapejara. Bájate, 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 bájate. Bye, chicos. Vuelve por mí, ¿no? Yo me voy a divertir nada más a romperle lo que tienen arriba, que es lo de Ray Diable. Y yo, ¿me puedes bajar a buscar con el tape? Dos atrás. Abajo, como he dicho yo, el bonito, ahí. Voy. Escúchame, esa es de él por mí, ¿no? Buah. No, es mentira, yo no quiero tape. Bueno, da igual. ¿Cómo que no me vuelvo el que hay que ir? Yo sí quiero tape, que vamos, que están durísimos. Y más en esta mierda de esos videos. No, eso es mierdísimo. Tenemos mucho mejor que eso. Tiremos mejor, tenemos mejor, tenemos mejor, tenemos mejor. Yo no voy a romper esto, para que no se hagan malos y Ray Diable, ni un cojón. Ray Diable, BP, vamos a escuchar, BP hace donde que sale, de 62, buena. Y BP de armadura de casco de 500, de PSR de 400 científicos y de guantes de 700, pero cuesta 200 de metal. Ya, pero no tengo C4. Tiene Gero y Kao, lo va a dar a que por su traza y no quiere venir. A ver, ¿quién es el que quería que lo buscara? Nada, nada, era yo, pero ya subió. Ve, parte de la que no quería comer tape. Voy. Eh, y que lo arreglamos todo, a pesar que no gastamos 10 ketchup, valió súper que la pena, eh. Sí, sí, me está viendo el tape ese. Mira la vida del tape. Pica, pica, mira la vida del tape. No, no, sí, 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 es algo, ¿viste? Sí, es algo. Bueno, yo después de lutear todo, voy a dejar que mi novia juegue toda la noche y me conectaré más tarde, eh. Para hacer el Ray Deo, el decente. ¿Lo diste, Kao, que no se te olvide? Sí, pero mañana o por la noche? No, 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 no. Eso lo vamos a hacer hoy de nuevo, yo no paro. ¿Pero no diste que no te iba a conectar más por toda la noche? No, no, no. Hoy es día nada más el Ray Deo, hoy seguimos Ray Deando. ¿Y qué haces por el tape? ¿No te iba a conectar más? Que voy a dejar a mi novia jugar un rato, que ella no va a jugar toda la puta vida, tío. Que ella jugará un rato. Ah, ok. Esa tosera tuya, ¿por qué, querido? Que te veo con muchas risitas, eh. Jugame un rato y voy a jugar un buen rato. Bueno, tú juegas de rato y tú te sacas de el culo. Un buen rato. Ya veo por el día, ya estoy feliz, la verdad. Un buen rato, un buen rato. ¿Cómo no te vas a jugar, le pongo? Apárese a las 12 de la noche, estás ahí desde la 5 de la mañana. Pues vale la pena de niña. No, no vale nada. Bueno, no me tengo que los cojones de la lingüita y chupo la teta. Déjame tranquilo. Chupame la pente. Ahora te la chupo. Pues era a ti, te dije. Ven para gármelo, chupame. No come, sonda. Chupame la pente. No, no, no. Chupame la pente. ta caio. Qué era, qué era, qué era, que era? Qué era? Lo cao? Chupame la pente. No, son mentira, pero. Es verdad mentira Son mentiras Son mentiras No, pero que da igual Aunque tenga que ser feo, nos da igual No, como Bueno, es verdad, igual porque hablamos Ya sale cap Esto no debe tener nada Sigue, tú sigue ahí Yo literalmente Hoy me voy a poner a traer los BP El que tiene que hacer es Yaco, que Yaco tiene otro amigo más Que le iban a vender también 285 Y se puso a comer pinga ¿Tú cómo que comer pinga? No sé, ese se conectó Ya sé, ese se conectó a las 5 segundos Nada, vacío Tu, Kao Parte Vault ¿Y yo? Ayer se conectó por la noche y dice En dos horas vengo Yo nunca vino Yo me quedo como What the fuck Pa' qué te conectes y te vas a ir No, en serio En serio En serio Pero súper en serio Tienes que decirle algo, Pipo Diga tú Yo todo lo que tiene que hacer Si se lo digo yo Se lo voy a decir con mala forma Porque ya me tiene los cojones tocado ya Si se lo con mala forma ¿Tienes que decirlo? No, no Y es que tampoco tenía para decirte nada Eh, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Usted es tú? ¿Usted es tú, payaso? ¿Qué pasa? Coño, quería ver los colorcitos ¿Por qué me engrapeas? ¿Qué te pasa? ¿Estás aburrido? Tócate los cojones Mira Pica, pica, dame Pica Pica ¿Qué? ¿Estás viendo la postura esa? Pica Pica, 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 pica ¿De qué, qué, qué? Espérate, espérate, espérate Pica, mira Acaba de coger 300 A ver, acabo de coger 3000 de la Mentor 2 Ven, ven, aquí ¿A dónde? Pero pica ¿Qué tienes con BP de Giga, Mari? ¿Qué tienes con BP de Giga, Mari? ¿Qué tienes con BP de Giga? ¡Ah, qué verde! Métemelo en crack Espérate un momentico Pica Espérate Mira este BP, pica ¿Qué es ese BP? A ver ¿Y acá, allá, acá? Eh BP de más detrás de 100 Papá Ese fue el que cogí yo, mejor Que cogí yo ¿Eso llega acá? No, y es súper barato Yo sé, yo sé ¿Ese va a ser nuestro nuevo BP, Dios? Wow ¿Para, para, para Que los tíos Yo tengo ese 4 ¿Y si tú este tienes...? ¿Cuántas cosas? ¿Montón de guantes? No, eso no los co... Oh, bueno, sí, sí Coño, cógelos Cogelos, cógelos Que son, son buenos Ya tenemos el BP bueno Ya tenemos el BP bueno Ya sí, tenemos el BP 800 Claro, bueno Tú no, lo tengo yo en vivo Pero bueno Bueno, que jugar la base Le reje yo Tranquilo No te vengas arriba Ya lo dejo Ya lo dejo Tenemos que petar Toda la base perky, ¿no? Ya sé Mira, me vuelves a decir perky Y más nunca en tu puta Dios Voy a jugar con ti ¿Qué es pica? Estamos todos de acuerdo Que me llamo perky Pues perfecto Eso se llama A nivel de efecto Eso se llama ya A nivel de efecto Nada más quedan dos bots Cuatro de ahí En un segundo Quedan cuatro bots No, no Para, para, para con el TAPE Para con el TAPE, porfa El TAPE se está poniendo pesadito Sí, ya, ya En serio, para Tengo que partir los cimientos, ¿no? Me habéis dicho que tenemos que huipear la base Pues yo huipeo ¿Quién fue el gracioso? ¿Quién fue el payaso? ¿Quién fue el que me tengo que quedar en su mano? Si me gusta ¿Tienes el cuatro, pica? ¿Cómo? ¿Tienes el cuatro? Me quedan diecinueve más Yo, ¿quién tenía antes dos cien C4? ¿Hero tú tenías el cuatro? No, los tenía yo Era pica, era pica Los tenía yo Y le di la mitad a cada No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Hermano, ¿y tú que estás donde estás? Que tenías mi loot Sí, ya, en serio En serio Que es súper pesadísimo Me estaba rompiendo la puta pantalla Listo para lutear Pechera Pechera Buenísima Pechera buenísima Nada, son una mierda No las cojas No cojan las pechera Que son una mierda Ya no vamos a coger las techs Para repararlas después Pues nada, chicos No Nos queda una sola voz Queda un voz Queda una sola Ah, quedan dos volts más, chicos Ahí, ¿quién fue? Gerito, la próxima Oh, por Dios, meo Espérate, que estoy petando la pared Para que se destruye toda la casa Ahí Ya Es lo que quería yo A lutear, balitas, nene Es rico, que rico, que rico Creo, creo que hoy me hago otro torreo Demasiada bala, mío Decao Ahora, en lo que mi novia juega Por favor, mío Haz muchos más torreones, mío Dile a esta gente que te ayude Oye, caballero Sí, ok Mucha adhesión Y tú con el rayeteo Para que tenés que ayudar A la casa en torreones Bueno, me olvides con esta No No, estoy hablando en serio Yeah Mijo, a mí me gusta hacer torreones solo Lo que me gusta es que me ayudan a poner bala ¿Es lo que me gusta? Sí, porque torreones hace cualquiera Sí No, coño ¿Ustedes a tener dos, anda? Ahí en esa base no se hace más torrones Esa base se hace cliff Sí, hay que hacer cliff ahora para abajo Al cliff, caballos Al cliff ahora Ahí le está gente que te da en unas cuantas cliffs Tú sabes que yo no se hace cliff Bueno, que esta gente las hagan Hagan aunque sea tres cliffs Yo no sé hacerlas No fue Vamos a agonizar los animales Porque literalmente aquí no cabe más nada Me estoy frustrando ya ¿Pero tú estás lleno de luz? Pica Necesito aunque sea cinco secuestros Eh, no tengo Me queda uno solo Tengo misiles yo Dale, dale ¿Y esto qué cosa es que hay ahí adentro? Aquí hay un uno por uno ¿Para qué será esto? ¿Cuál? ¿Verdad? ¿Aquí estará desconectado o hay que? No Espérate No, no Espérate que no el casco tenga Eh, no, tú La de bolsas cae aquí Hay que coger esto Que son balas No Eso no es balas Son cajas fuertes creo No, no Son balas Son balas Sí, son balas Son todos balas Cógelos todos, cabrón Ok, ok Son muchas balas Cógelas Tú sabes lo divertido que va a ser Mete a todos los dinos que tenemos fuera en Crepón Venga, vamos a poner a picar todos los cuerpos Ah, no ¿Dónde es que estaba la cajita? Meo, ¿y quién va a manejar todos estos brazos? Todos estos animales para atrás Yo me iba a... Pero todo a la tribu, meo Que yo, escucha, ve Que... Que... Yo voy a ver Yo voy a empezar a ver Yo voy a empezar a ver Yo voy a empezar a ver Los slowcats ya que cogimos Ya Dica, vale con C4, cabrón Dica, ya yo me llevé tres en locas para base ¿Cómo, ma? No, ¿cómo que con? Lo que ustedes están luchando Yo me llevo al locas Ya ahí Hermana, esto es un bulto electrónico de cemento Ya no tenemos que formar más cemento en electrónico En una puta, en un puto año A ver, cemento sí, pero... En el tiempo hace torreote Buah Yo cogí otro BP más de Razer de 71 Y uno de Mana de 80 Ahí está Los cap de Dinos Los Dinos que no tengan nada adentro, métanlos en bola Son menos bien Y uno salió super hueste de Razer de otra vez Ah, mía, pero viste que por eso hay que tener paciencia, cabrón Con paciencia y con saliva Me hicimos la parte de la metió en la hormiga No, pero en serio Me pasé con este puto Razer de Yo estaba en el restaurante directamente comiendo Y ver como, como venía lo que sale Mío, tú viste eso cuando casi me muero Que tuve que caerme, tirarme para abajo rápido Sí, yo te creí por los comentarios ¿Eh? Pivo, mira a este tipo que no deja salir a la X Mano, en serio, deja la estupideca Parece que tienes 5 años por una puta hacha En serio No, mía, increíble, mía No, mía, usted no puede estar en serio, también, mítico, mía No puede estar en serio, mía Ya es que no me está Tío, siempre haces lo mismo, siempre haces lo mismo Necesitamos de 4 para petar la zorrata que está en el lockup Niños Niños Espérate, tengo, voy por un momento Miran si hay tropleras en el lockup No, no hay, yo la he mirado Si, ah, pero la otra quien coja la destruyó con un rifle ataque porque yo no Tengo un C4, tengo un 3-4 Contra no te va ¿Qué no dices? No Ah, no Ah Ya tengo skin para mi Weave Es de hueso Ajá No, si eso lo tengo yo cada vez que reaparezco, ¿no? Bueno, si yo tengo ese skin cada vez que reaparezco, ¿no? Vayan metiendo los cines en criofao Vayan metiendo los cines en criofao ¿Quién fue el que vio que no había el tropez y se acaba de encontrar alguna? ¿Quién se la ha encontrado? Ay, me lo digo, coge ¿Dónde la ha encontrado? ¿Dónde la ha encontrado? Ah, la verdad no la encontré, era mentira, pero bueno Entonces, ¿por qué el culo te la haya sacado del culo? Yo no lo he visto y yo tengo que mirar otro tiro Estás payaso, estás payaso O me ayudan todos con rifle de que al mismo tiempo romper esta puta boto Nunca la vamos a romper No, voy a por C4, denme un segundo Por C4, dice... Y si no empezamos las torretas Y no empezamos las torretas, ¿no? De ahí de que tú llegues con C4, esta caja fuerte está allá, échale uno ya No, mío, no se puede con el tapejara, mío Eso es un puto terremoto de un sismo de ocho, mío De ocho, mío Hijo de puta, qué pesado, mío Si tú sabes, pero si seguimos haciendo torreones, clip ¿Tú sabes lo pesado que hace para mantener manteniendo los callejadores? No, 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 no No construyamos más, el lag Tú, 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 que no, que no, el lag No, no, pero yo quiero alfa No, no, yo quiero alfa, que no olvides de eso Sí, pues construyen el agua, construyen el agua Pues bueno, ya, nos vamos a... Nos cogemos una lunar cave, entonces, ya Vale, vamos a cogerla Pues ya, cogemos la grande, que nadie la tiene cogida Punto y final Ya, bueno Espérate, espérate Porque creo que hay que hacer... No hay que hacer más clips en base, ni nada, ¿no? Sí, hay que hacer dos más, bro Por la pava, sí, hay que hacer dos más ¿Por dónde? Por abajo Venga, por todo el casco No, por atrás Espérate Eso es lo tú Es pintura Yo voy a ver si la luna está tomada Y si no está tomada, va a la petri Hay que hacer dos clips más a los lados, caos Hay que hacer dos clips más a los lados, caos Ya terminamos... Ya terminamos de lootear, ¿verdad? Ahora, por favor, pongas todo en el chat Carita de Diablo Y RIP, T, B, T T, B, T T, B, T Espérate Espérate No, uno dice TBT, otro dice ORA TBT URA, Illo Es que tú has dicho URA, ¿sabes? Bueno chavales, debemos verlo, dicho cuáles Por suerte que nadie ve tu directo Por suerte que nadie ve tu directo Escúchame, ¿y por qué no nos vamos Porque van a venir a por nosotros ya Van a venir a la base a dar a la encounter? Que uno se lleve todos los weepers Siguiendole, empieza a meter dinos en críos, busca a críos empty, por los dinos que tienen que haber ¿Quién es el que tiene PP de guantes? Está, lo dejé por ahí, en un dragón Lo dejaste por ahí en un dragón En un dragón, he dejado todos los PP y yo porque iba a peso negro Ok, ok Este tipo nos está chupando ahí, ese tipo me saca la leche y después me saca dos goticas de orines ¿Qué es lo que nos está haciendo? ¡Ay, vamos a ver! Yo me siento tan mal por la caja fuerte de... De Hiaco De Hiaco Mijo, what the fuck Esa es la caja fuerte personal de todo el mundo Ahí todo el mundo va a empezar a la finca Mierda, que no tengo nada Mira a este estupido Mira a este estupido Me cago con tu puta madre Como pongas yo voy a poner CDP junto Oye, los otros días me estabas viendo en directo de Buda Esa gente, no lo sé, pero no se han construido ¿Por qué? De cuando construían en Revive En la... En la... En la Hunter En la Hunter Que más construida estaba la Hunter esta, loco Yes ¿Que coño significa esto? Ura 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 ¿Quién ha puesto Ura? El chiquitito Ah, el... Pika Pika ya te está diciendo cosas El show Con el 2-85 lo me ha encantado Cabrón, me habéis dejado a mí aquí con el 2-2 No, oye, ahora yo que hago ¿Habéis dejado pocas balas? Rata Claro, es la cosa, es que habéis dejado aquí el Quetzal ¿Quién ha puesto el Clip? ¿Tiene un JPL? Creo que lo tengo yo No, no, no No, 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 no No, 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 no Pero la luna no la vamos a coger ahora Mijo, primero vamos a hacer Los dos cliffs que faltan en la base Y después vamos a ir por la luna Las cosas se hacen de poco en poco Tampoco tan alterado No las vamos a coger hoy Yo sé que no hay nadie Pero las cosas se hacen bien Si se van a hacer Ahora mismo no estamos para eso Si no hay nadie Pues vamos y montas un torrión afuera Y después las seguimos construyendo No, no, no tiran los manas todavía gente Espérense, las cosas se hacen bien No, tranquilo, hazme caso Tranquilo, hazlo con calma Tranquilo, las cosas se hacen con calma Espérense Primero vamos a tomar la Lunar Escúchame Mano, escúchame Tú te vas a criar todos los manas que tú quieras Vamos primero a tomar la Lunar Cave Que va a ser súper grande Y te puedes sacar ahí 300 manas si quieres Ayuda, vayan con calma Escúchame, hazme caso a mí Después ustedes opinen lo que quieran Vayan con calma Ponen un buen torrion afuera de la Lunar Y empiezan a construir la parte de adentro Tiras tus manas ahí adentro y te crías 50 manas si quieres Que no hay que desesperarse Yo estoy dejando los slowcaps y los dinos afuera Métalos para adentro las cosas No, no, yo voy a construir ya ¿Dónde está mi hermano? Véselos para acá Estoy yendo para atrás con hermana de nuevo Para cogerme otro slowcaps más Escúchame Tienen que coger las cosas En los animales afuera En el giganoto y los basilics y eso Hay slowcaps Métalos para adentro Que no se les olvide Dígase, ¿empieza a construir ya? Sí, ve cogiendo de las cosas ya para el torrion No, si tenemos todo Me voy a dar un TP y me voy tepeando para atrás y para adelante Hay un torrion, claro Bien gordo Con anti-raiser Y afuera Y pon un TP arriba el torrion Como el torrion que tenemos aquí adelante Así mismo, tico Pero pon un TP ahí Bueno, hazlo que te saca el culo entonces Ya, mía, no pasa nada Primero que todo Tenemos que cerrar la cueva Ya cuando la cueva está asegurada Yo te ayudo a construir la parte adentro Y que la construyan de madera Que esta, ajá Esta gente te van a ayudar No te preocupes No te preocupes Que las dos clips que faltan en la base Las hago yo entonces Ustedes preocupense por coger la luna Y ya sacamos Ya cuando Loco, la luna es inrediable Dame caso Que no se puede tanquear Y ya es súper grande por dentro Pero demasiada grande Ya, pues pasamos la mayor Los dinos se van para lunar Y nos quedamos con la main aquí Y le hacemos la main Con todo el loot Y la zona de guerra Y todo eso No, claro, no Te lo juro que no No, te lo juro que no Bueno, lo hice lo dejo Pero estás loco Lo vas a dejar ahí Cuando no hay necesidad Nos vamos para la puta cueva Más grande de todo Genesis Y quieres quedarte Con todos los gigas Ahí en el saco papa ese Ok Yo los muevo No te preocupes Dale, pon otro slow cam más Solo hay que coger El dragón Pique al baú O que ir, ¿no? Pues nada Este guía déjalo aquí No lo queremos Un clameado No, ni uno de los juego Los voy a castrar primero Los voy a castrar primero Y los voy a enclamiar Aunque los quiera que los coja Castrado Y un clameado Lo primero que voy a hacer Antes que ir a cogerme el alón Voy a convertir Todo el elemento Que cogimos Todo el compás Que cogimos Este ya está castrado Ok Hoy por la noche Voy a arrendar La base en the center Y por la madrugada Voy a tumbarle Este para los payasos Esto A que sigan diciendo Ok Tú te vas a ganar más Entonces Si quieres Sáquense un macho Y una hembra Mana por ahora Y se van sacando grietas Pero no lo saquen todos ahora Porque no tenemos espacio Es de mana Lo que te iba a decir antes Eh Dale Dale Yo me voy a desconectar ya gente Vengo Unas horitas Dos o tres Eh Seguro que no queda nada aquí No quedan ni ketchup Ni quedan nada aquí No 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 Lo llevo encima yo ¿Quién se llevó los ketchup? Yo ¿Y las cosas que habían adentro? Yo Te la metí en el bar Y te la llevado tú Vale Eh Las valli eso ¿Dónde están todas las cosas? Porque yo no entiendo ¿Dónde están todas las cosas? No entiendo dónde están todas las cosas Vale Pues nada Dejo el puerco del dragón afuera abajo Y ustedes Argonicen todas las cosas Para adentro ¿Quién te apoya así? 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 Mi hija, mi hija, mi hija, mi hija Mi hija, mi hija Déjame saber cuando estás listo ¿Para qué? Voy a ir de vuelta a la n***a Luego Dime dos horas más o menos Dime dos horas más o menos Porque mi hija va a jugar ahora Dime dos horas más o menos Dime dos horas Dime dos horas Dime dos horas Dime dos horas más o menos Dale Caballeros, por favor, metan todos para adentro Métanlo en las cajas fuertes, regados, no importa Después las organizamos, pero metan todos para adentro Snipe They're gonna snipe And they're gonna come for you Vale, me voy gente Bye Bye Périco que les salió a la A la lucha de pica ¿Qué es lo que se hace a la casa? ¿Qué eres un titulo? Miren que después de ese día Bueno, como reddiaba la base Yo la reddié sobre el video de la casa ¿Qué es lo que se hace? Pero tú viendo, pero tú viendo y la rata Esa base la reddiaba, yo porque la reddiaba Porque me salía los cojones ¿Cómo es? ¿De los putos cojones? ¿Cuándo me puedes averiglar la cama? Gracias No, 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 no No, 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 no estoy débil A ver, a ver, a ver, a ver A ver la débil hay tío ¿Qué eres un titulo?